que tal amigos sean bienvenidos al blog del misateco, he comenzado con pie derecho el 2022, si es primera vez que usted llega a mi canal le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales, a mis espaldas el muñeco, así que acompáñenme en una nueva aventura. Bueno que tal mis amigos misatecos, este día voy a hacerles un recorrido algo diferente, nos vamos a ir a recorrer las calles de Sonsacate, vamos a ver hasta donde nos llega este recorrido, más antes yo venía a patinarme estas calles, vamos a tratar la manera de llegar hasta el parque, y pues mostrarles a ustedes un poquito de lo que hay acá en Sonsacate, para luego posteriormente bajar a la autopista y irnos a casita, así que señores esta es una ruta sencilla, yo sé que muchos de ustedes ya conocen, por acá, pero pues me dio por venir a quererles grabar y mostrarles un poquito de cómo está en la actualidad, por acá, por acá yo he visto que hay unas, unos como grafitis, no sé cómo le llaman ustedes, hola don, miren, no se detuvo tampoco, hijo de la mazorca, que la gente a veces anda muy acelerada, snack line, está bien, por marquero le vamos a grabar las placas, 899 982, una parada de buses, en Sonsacate, dice aquí, es la ruta que sube hacia Sonsacate, miren, una barbería, y pues mucha gente, haciendo de todo un poco, haciendo de todo un poco acá, en la vida cotidiana del Salvador, así que señores, miren, qué bonito, ese maitro del delivery que me sobrepasó ya hace un momento, pero bueno, no lo voy a exponer tanto señores, hola don, por acá creo que están esos murales, me puedo recordar, miren, era el peluchón que le lleva a la muchacha, y allá atrás eran los grafillos, pero yo voy, a subir hacia el parquecito, y vamos a tratar la manera de, pues de ver que encontramos por ahí, me acuerdo cuando venía patinar allá, a la iglesia de los mormones, venía a patinar a la iglesia de los mormones, antes era más peligroso andar por estas calles, y ahora ya no, dice un tope, otro tope, yo me recuerdo que antes en ese murito, que ustedes también están en ese montón de bolsas, veníamos, y tratábamos la manera de saltarlo, y brincar hacia el otro extremo, pero bueno, eso fue hace mucho tiempo señores, voy a ver que hay en el parque, y están de fiestas o qué, señores, están jugando ahí, bueno, ahí hay una doble salida, si se puede ingresar señores, así que, bueno, vamos a ver que pasa, y me doy la ruta o qué, pero, porque por acá me fuera, hacia el sector de Sonzacate, bueno, sigamos con la ruta mejor señores, sigamos con la ruta, de todos modos, la realidad de las cosas es que, no quería dejar la moto, ya había calle sinceramente, me daba como cosa, bueno, y este, el sector, hacia salir, al redondel de Sonzacate, me hubiera gustado grabarles ahí algo, pero no, vámonos, vámonos, vámonos mejor, pero, noté algo ahí, que no solamente, en el campo, hacemos carreras de cinta, sino que también, en los pueblos como este, se hacen, las carreras de cinta, salón del reino, de los testigos, de Jehová, ah, mira que bonito, ellos son, o sea, que ellos son testigos, miren que bonito, y venden frutas, y verduras, luego dice, que podemos irnos a, a Santana, nos podemos ir a Santana, oh, Villa Sonzacate, oh, Villa Sonzacate, señores, nada más, vengo grabando, este recorrido, para mantener, el canal de YouTube, verdad, para mantener, el canal de YouTube, activo, porque, se me han, acabado, las ideas, de, de video, así que, gracias a ustedes, por estar viendo, los videos, y miren, me vine a comer, una trabazón, enorme, por ahí, un carrito blanco, y si me meto por acá, vuelvo a salir para allá, señores, me voy a meter de regreso, y vamos a seguirle grabando, a ustedes, porque el centro de Honzonate, está loco, sinceramente, el centro de Honzonate, está, lleno, de gente, y, y, acá venimos, nuevamente, hacia Santana, así que, hey, qué bonito, no sé a dónde, me voy a ir a salir, pero, vámonos, dijo la chencha, un Suzuki, Samurai, bueno, lo bonito de esto, es conocer, nada más, verdad, conocer, nada más, es lo que quiero, yo nunca había pasado, por esta colonia, no sé cómo se llama, si alguien la conoce, pues déjenme saber, los comentarios, y si no, pues igual, no me diga nada, porque yo tampoco conozco, bueno, lo que voy a hacer ahorita, en esta ruta, es evitar, evitar el, el tráfico, señores, me quiero evitar el tráfico, y ya vi cómo lo pude hacer, y ya vi cómo lo pude hacer, así que, aquí volví a dar a, a la calle principal de Sonsacate, pero, vamos a volver a subir, y si me voy por el redondelo, a evitar todo, ese tráfico, del centro de Sonsonate, es lo que quiero, me voy, por Riva, y caballo, yo lo que necesito, es evitarme, ese centro de Sonsonate, así que, señores, nos fuimos, vamos, aquí está solo, pero allá, está lleno, así que, nos fuimos, señores, jabón de trastes, jabón de honor, ya vieron, cómo se anda ganando la vida, la muchacha, súper bonito, cómo se anda ganando la vida, esos vehículos, así, parqueados a 10 calles, no, están malísimos, malísimos, porque no deberían, de dejarlos, que se parquearan, así nomás, verdad, su pulsería, Alexandra, tengo hambre, digo que el, cero, la realidad, las cosas, señores, es que, a veces, si usted no sale a conocer, no, no sale de la duda, ¿verdad? No sale de la duda, bueno, vamos a tratar, la manera, de, de ver, cómo está, el comisionamiento, de este lado, la idea, es pasarme, el redondel, para, irme por la autopista, hacia, hacia, vía, la libertad, esperemos, que, todo bien, nos incorporemos, todo blue, todo blue, todo tranquilo, bueno, vamos a ver, cómo está, el, el tráfico, acá, ahora, vamos a salir, y, nos fuimos, a buscar la autopista, señores, voy a pasar, por el puente, el puente, ceniza, es un puente, nuevo, que han hecho, acá, en la zona, de Sonzonate, ahí está, puente ceniza, mi primera vez, pasando este puente, señores, como les digo, uno a veces, uno se anima, a transitar, por las calles, porque, no las conoce, desconoce, cómo será, el, el mando, pero, ya conociéndola, pues uno ya se, se visualiza, y dice, bueno, ya sé, por qué ruta, irme, y qué ruta tomar, así que, vamos a hacerles, este recorrido, hasta donde me lleve, la moto, ahorita, la generosa, respeto, a Blayton, respeto, a Blayton, en el campo santo, y, si, 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 bueno señores, continuamos, la idea de este recorrido, es que yo quiero salir, a la autopista, ¿verdad? a la autopista, fuimos, también dos, que me dio hambre, también, ¿verdad? ya me llega a la casita, ya me llega a la casita, y Dios permite, no, vamos a comprar el choripano, por ahí, a la salida, ya me llega a ver, en el choripano, y, así de sencillo, acá, mi mano derecha, salimos, hacia Acabutla, derecho, derecho, dice, de San Salvador, ahí está, nosotros vamos, para el sector de Acabutla, nosotros vamos, a, buscar la huida acá, así que, nos subimos, tan el ojo, voy a hacer una parada express, allá donde, donde dicen, que sale la, la concha regalado, y acá, venían a la autopista, a la autopista, y acá, a ver, a la autopista, hacia, Acabutla, que me dice, el recorrido, del centro, del centro, de San Salvador, de San Salvador, me dice, el recorrido, del centro, justamente, del centro, acá, no pasen más seguras, por favor, me dicen, que aquí se desprenden, los camiones, pero, por favor, no quieren, este caminano, ya está, está pringando, ¡oh! está pringando, se ven, las marcas, del destino bueno señores, yo lo último que les pido a dios es un video para hacer un video para hacer un video para que me rodea hasta un video pero se que esta libre de todo así que señores gracias a ustedes que están viendo los videos voy a tratar la manera de darle un buen recorrido hasta se puede ir a mirar este y dice que aparece una cosa que ha regalado en este video pero aquí vemos vamos a ver todos en este video en este video un evento de 30 a la última 70 Pero vamos a 72, ¡no! ¡Demasiada velocidad! ¡No, cabrón! Digo que yo traigo el 76, el 75, pero esto va allí como que fuera un cuarto de mía, ¡demasiado! Recautó un día verde aquí en ese sector, anterior, ¿verdad? Música, transitaba el tren, y es por eso que está ese vehículo arriba, el tren era transitado a esta zona, transitaba y por esta zona les vamos a ver cómo lo rendemos. Miren, ¿qué? Música, la punta, es muy padre. Música, la línea, miren, me voy a pasar bien. La línea el tren. Y en estas zonas donde dicen que antes, me parecía la concha regalada. ¡Apum! ¡Apum! Bueno, aquí se formó una tromba, eso es súper peligroso. ¡Apum! Yo me di a este carrilo que sí que me lo van a invadir, pero no hay ese detalle de esas camaradas, que se ponen en los carriles, el super un tromba. Bueno, miren, eso es algo que les quería mostrar, un vídeo por mucho sentido, pero bonito. ¿No se han suscrito al canal, suscríbanse, denle like, compartan, sus redes sociales, dejen mi comentario, díganme, nunca teco, yo te digo que a veces pasamos por allá, por frente a la calle, por frente a la calle, donde yo vivo, miren señores, este sector es súper peligroso, la zona esta, porque hay mucha automóvilita, y ella sabe pasar de esta puerta, y a veces viene a este lado, es aquí por donde yo vengo, desde el lado de la villa, y este puente siempre ha sido prácticamente muy acechado por los accidentes de práctica, a base de, de los percances, ya le llamémosle así, verdad, no le llamemos que las personas se han dormido, pero es de ajolotada, pero si, usted maneja despacio, va a llegar a tu destino, siempre y cuando guarden la precaución de la mañana, señores, 11.39 de la mañana, y venimos llegando acá, miren, a Huilingo, 5 kilómetros, así que yo voy a pasar acá, así que yo voy a pasar acá, a hacerme un mandadito, porque quiero llevarme uno, una copa para mis hijas, este centro comercial se llama El Encuentro, yo no sé si fue, ah, sí, yo sé que esta es la entrada, yo vengo a, a el super selecto, ahí me voy a llevar unas mis sopitas, y vamos a ver si, bueno, parqueo de motos aquí, ah, hasta allá es, ah, ok, gracias, bueno, me dijeron que hasta por allá era, hasta por allá era el paseo de motos, no la puedo dejar, caray, que desgraci, que lobo, ese no, tengo que ir a dejar a la guía, mi motocicleta, y se va a comer el solazo, y me voy a comer el solazo, aquí la puedo dejar, la mujer que me dice, la puedo dejar aquí, ah, va, gracias, 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 estamos todas buenas, estamos todas buenas, es como la, la honda, pero, pero en, pero en este, en repuestos son caros, eso sí, ajá, con permiso, voy a parar,